Bienvenidos a el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora en Estados Unidos. Biden da un paso importante para poner fin a la guerra en Yemen. El fin del apoyo de Estados Unidos a la alianza militar liderada por Arabia Saudita contra los rebeldes houthis en Yemen ha revertido la política de Trump de brincar, asistencia logística y vender grandes cantidades de armas avanzadas. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El nuevo líder del asesor de seguridad nacional Jack Sullivan anunció que el presidente estadounidense Biden retirará el apoyo de Washington a la liga árabe liderada por Arabia Saudita, que participó en la guerra de cinco años en Yemen. Retirar el apoyo significa que Washington suspenderá permanentemente el acuerdo de ventas de armas de Trump con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Estos dos contratos ya están en revisión, pero no se han tomado una decisión final. En lo que respecta a los EAU, esto afectará las ventas de aviones de combate F-35. Este es un deseo a lo largo plazo de los EAU y complementa la decisión del acuerdo defendido por Trump. China ha establecido relaciones diplomáticas con Israel. Sullivan explicó que en cualquier caso la decisión de Biden no afectará las operaciones militares de Estados Unidos contra la que ha dado en la península arabica y tales operaciones militares continuarán. El funcionario afirmó que Estados Unidos ha notificado a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita que la decisión y argumento que la política del nuevo gobierno no es sorprendente para este tipo de acciones, para que los países afectados puedan saber qué sucedió y por qué. Sullivan también dijo que Biden espera que Estados Unidos juegue un papel más activo en la resolución del conflicto de Yemen, por lo que nombrará un enviado especial en el discurso de política exterior que pretende pronunciar hoy en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Sullivan no reveló el nombre del nuevo enviado especial de Yemen. Sin embargo, según los medios estadounidenses, fue Timothy Lender King, un diplomático profesional con amplia experiencia en el Medio Oriente. Es un esfuerzo por lograr un alto el fuego entre las dos partes. El conflicto armado en Yemen comenzó en 2014 cuando los rebeldes Hyatt, apoyados por Irán, ocuparon Sanaa y otras provincias del país. En marzo de 2015, los combates se intensificaron después de que la Liga Árabe, respaldada por Estados Unidos y encabezada por Arabia Saudita, admitiera un ataque de guerra y decenas de civiles se fueran. Naciones Unidas considera que la situación en Yemen es la mayor tragedia humanitaria del planeta y estima que alrededor del 80% de la población necesita algún tipo de asistencia para cubrir sus necesidades básicas. Biden congela la retirada de tropas de Alemania. Para revertir el plan anterior, Biden congelará el plan de Trump para reducir la presencia de tropas estadounidenses en Alemania, que ha sido la piedra angular de la seguridad de la OTAN desde el comienzo de la Guerra Fría. Sullivan dijo, anunciará una revisión de la situación de las fuerzas globales y congelará el movimiento de tropas de Alemania antes de la revisión. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. No olviden dejar un comentario en este video. Gracias por estar acá, Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.